Habitantes de Bahía La Ventosa denunciaron una presunta fuga de hidrocarburos en sus playas. A través de fotografías aéreas, se observa el derrame de combustible proveniente de la refinería Antonio Dovali Jaime, ubicada en Salina Cruz. Pese a los conflictos ambientales, económicos y sociales, que dicha negligencia genera una zona que se dedica a la pesca y a las actividades turísticas, las autoridades correspondientes como Petróleos Mexicanos no han emitido declaratoria alguna sobre los hechos. Cabe mencionar que la playa de La Ventosa ha sido constantemente afectada por fugas de combustible que impactan en la flora y fauna de la zona. Una de las fugas más agresivas fue en el 2017, donde pobladores y pescadores tomaron la iniciativa para mejorar las condiciones de la zona, de donde la mayoría depende económicamente. Al día de hoy, la mancha de hidrocarburos se extiende al área de restaurantes. Tanto las autoridades como pobladores están a la espera del pronunciamiento de los funcionarios responsables. Para Meganoticias, Carla Luján Gracias por ver el video. Gracias.